Mendoza es una de las únicas marcas fabricantes y comercializadoras de productos de tiro deportivo en México. Y este es un nuevo rifle, el Mendoza Nitropistón Quetzalcóatl, hecho 100% en territorio mexicano. Si tú le preguntas a cualquier tirador en México cuál fue su primer rifle, la respuesta seguramente será un Mendoza, por su gran historia y por su trayectoria en nuestro país. Así que acompáñenme, vamos a estrenar el nuevo rifle y a ver qué tal funciona. Hoy no vamos a hacer cálculos, hoy solo nos vamos a divertir tronando algunas cosas, o como diría un buen amigo, descalabrando algunas brujas, con la potencia del calibre 5.5. Soy Alex López y bienvenidos a Tiro Deportivo México. Lo primero que se nota de este rifle, el Quetzalcóatl, es su culata de nogal. Muy bonita, muy bien hecha y con este pequeño grabado muy bonito haciendo alusión a la cultura mexica. Aquí también podemos ver el nombre del rifle, con la propia serpiente emplumada Quetzalcóatl. Que la verdad en mi opinión es un nombre muy muy épico para un rifle hecho 100% en México. Es un rifle bastante cómodo, de tamaño la verdad está muy bien. La culata muy bien proporcionada en mi opinión. Yo mido alrededor de un 80 y pico y no tengo ningún problema para dispararlo, que sí he tenido con otros rifles. El rifle tiene un peso muy bueno, no está muy pesado, pero tampoco demasiado ligero. Pesa poquito menos de 4 kilos, que está muy bien. Y además es un peso muy bueno y muy razonable para llevar cargando en una caminata, ya sea de cacería, con el sling incluido que trae el paquete. O simplemente para traer en el campo de tiro. El Quetzalcóatl tiene una mira abierta de fibra óptica ajustable, que en mi opinión se ve súper súper bien. Ha estado bastante nublado aquí en Aguascalientes, su casa, y no he tenido ningún problema para ver el punto de mira o los puntos en las alzas, gracias a los puntos verdes que tiene y el punto rojo. Chula chula la mira en mi opinión. También aquí podemos ver que el rifle tiene un riel Picatinny, que para mí es un súper plus, ya que muchos de nosotros tiradores utilizamos una mira telescópica o algún otro tipo de óptico para disparar. Y con este riel lo podremos montar de manera súper segura. Otra característica que hay que denotar es el gatillo de dos etapas que tiene. Está bastante, bastante bien y permite mantener el rifle bajo control durante todo el proceso de disparo, que es tan importante como ya sabemos. Y a un lado del gatillo podemos ver el seguro. Bastante sencillo, pero muy efectivo. Para poner el rifle en safe o en seguro, solamente hay que jalar esta palanquita hacia el gatillo, ya está en safe. Y para poner el rifle en modo de disparar, nada más hay que alejarla del gatillo. Como les dije, bastante sencillo, pero sirve, que es lo que importa. Una de las cosas que más me gustan de los rifles y de los productos de tiro Mendoza, es que con todos y cada uno de sus productos de tiro deportivo, te anexan una carta, la cual dice que al ser un rifle de aire, este no entra en la ley de armas de fuego y explosivos de México. Esto es importantísimo denotar, porque al no entrar en esta ley, nuestros rifles de aire entran como artículos deportivos, y por lo tanto, no se necesita ningún tipo de licencia ni de permiso para usarlo y para transportarlo. Obviamente de manera responsable como se debe, en un lugar adecuado para el tiro. Esta carta nos protege a nosotros de alguna autoridad que se quiera llegar a aprovechar y quiera quitarnos nuestro rifle, que es una historia que muchos hemos escuchado. Bien ahí Mendoza, la verdad un aplauso de mi parte. Al final del video te voy a poner un pequeño unboxing del rifle, si lo quieres llegar a ver. Pero de una vez te platico que en la caja venía el rifle, un botecito de aceite para dar mantenimiento, su manual de uso, una cajita de diábolos bastante bien, y el sling, la correa ya viene incluida. La verdad muy bien el paquete para comenzar a disparar luego luego. Pero bueno, creo que ya hablamos demasiado, ahora es momento de enseñarles lo más impresionante de este rifle para mí, la potencia que tiene. Ya que el Quetzalcóatl es capaz de disparar un diábolo de 14 grains a aproximadamente 830 pies, generando casi 30 joules de energía, que para mí es una salvajada. Y qué mejor manera de enseñarles que haciendo unas latas explotar a diferentes distancias. Este rifle, el Quetzalcóatl, lo podrás conseguir en la Expo Ferretera, que se llevará a cabo en Guadalajara del 8 al 10 de septiembre. Así que no te quedes con las ganas, ve y consigue tu Quetzalcóatl, hecho 100% en México. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. También, si te quedó alguna duda acerca del rifle, te invito a que la dejes en los comentarios, y yo haré todo posible por resolverla. Y no olvides, y este va a ser un poco diferente porque es de mira abierta. Enfócate en el punto de mira de enfrente y presiona establemente el gatillo. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!